Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. La modelo Alejandra Baigorria compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales luego que se difundieran las fotos de su novio Arturo Caballero con su esposa venezolana. Según el programa Magali TV La Firme, esto confirmaría que el novio de Alejandra sigue casado con su primera esposa. Acompáñame en este video que te contaré todos los detalles. Los ojos de todos están puestos sobre Alejandra Baigorria luego que Magali Medina mostrará unas imágenes de la boda civil y religiosa de Arturo Caballero, pareja actual de la chica reality y quien le propuso que sea su novia hace solo unos días. Estas son las imágenes de Arturo Caballero, el novio y prometido de Alejandra Baigorria, cuando se casó con su primera esposa. Ellos son venezolanos y vinieron de Venezuela casados, dijo la periodista la noche del lunes en su programa. Pregunta, Alejandra Baigorria, tu novio, el que te acaba de dar un anillo de compromiso, ¿está todavía casado? Muchos dirán de todo, opinan, hablan, inventan. Mientras, yo sigo construyendo y disfrutando. Ahora sí empezó lo grande, con todo, escribió Alejandra Baigorria junto a una imagen en la que aparece posando sola en alguno de sus viajes. El mensaje de la joven fue acompañado con varios emoticones, entre los que destacan unos corazones y un anillo. ¿Será que así la empresaria quiere demostrar que ya conocía sobre el matrimonio de Caballero? Nuestra información, la información que tenemos es que él aún no se ha podido divorciar. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte a mi canal si quieres estar al tanto de las últimas noticias de la farándula peruana.